Música Familiares y amigos de Roberto Cabañas le dieron su último adiós en la ciudad de Pilar, de donde es oriundo. Allí fue enterrado, van a ver ustedes la larga caravana que acompañó al exjugador de fútbol hasta su última morada. Momentos muy emotivos se vivieron en la despedida de la Pantera, Roberto Cabañas. En medio de la inmensa tristeza que generó la sorpresiva muerte del ídolo nacional, los pilarenses se volcaron a darle el último adiós. La carroza fúnebre que transportaba su féretro recorrió calles y lugares por donde Cabañas dejó su legado imborrable. La Municipalidad de Pilar resolvió ponerle su nombre a una de las calles y al centro deportivo más importante de la ciudad. Asistieron amigos, admiradores y personas de diferentes puntos del país para despedirlo. Algunos de sus excompañeros de la selección de los años 1979 y 1986, como Regilio Delgado y César Zavala, lamentaron su deceso y elogiaron sus virtudes como futbolista y persona. Los restos de Roberto Cabañas ya reposan en el cementerio de su natal Pilar, pero su legado no morirá. Permanecerá vivo en el recuerdo de quienes gritamos sus goles espectaculares en diferentes clubes del mundo.